¡Hola! Hoy vamos a aprovechar que es viernes, que los bebés están dormidos, aprovechar cositas antes de que se nos pongan malas, porque no estamos para ti armada. Y vamos a preparar con un mene grande un bizcocho de pera. Ya les mostraré paso a paso cómo lo hacemos. Pues el bizcocho ya está en el horno. Hemos hecho un vídeo súper de cámara rápida por el tiempo que hemos visto. Y mientras tanto, pues, por muchísima vez, estamos viendo, pues, que va a hablar de Bruno. Esperamos que esté el bizcocho y os mostraremos cómo nos ha quedado.